hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de dos hoy quiero traerles esta bella propuesta de este hermoso arete muy fácil de hacer con muy poco materiales en cristales 4 y muchas sigues del número 6 buenas chicas y chicas bienvenidos a las nuevas suscriptores a las chicas de la comunidad y todos los que están suscritos a nuestro canal muy bienvenidos sea gracias a todos por el apoyo gracias por ver el anuncio socialite recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de roce también si te suscribes comparte nuestro vídeo ayuda a que nuestro canal siga creciendo buenas chicas vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete tenemos unas sillas de la número 11 tenemos un gran separado tenemos una gota y cristales número 4 tijera una pinza y tenemos aguja e hilo recuerden que todos los materiales que están aquí lo pueden sustituir por materiales de su preferencia y colores de su preferencia para empezar vamos a tomar cuatro cristales intercalado por cuatro monstruos de la número 11 así de esta forma lo voy a llevar hasta abajo bien miren así me tiene que cerrar esta primera parte como ustedes ven recuerden que todo esto tiene que repasarlo yo por el tema del tiempo del vídeo no lo voy a repasar pero si repasen todos los pasos que vamos haciendo tienen que repasar bien ahora yo me voy a entre vamos a recorrer la musasilla el cristal y lo vamos a parar en una musasilla la musasilla van a jugar un juego muy importante en este en este en este arete porque aquí vamos a empezar siempre vamos a tomar un cristal una musasilla un cristal y una musasilla esta será nuestra secuencia desde nuestro inicio hasta el fin que nos viene siendo la segunda secuencia y este será que vamos a utilizar hasta el fin vamos a tomar cuatro cristales intercalado por tres muchas cosas bien ahora entrando por la musasilla entrando del lado contrario por la musasilla del número 11 vamos a apretar recuerden repasar lo vamos a hablar y me voy a detener en la musasilla que está en el centro o sea la que queda dentro vamos nuestra secuencia será vamos a trabajar con la musasilla de fuera estas son las que quedan afuera y estas son las que quedan adentro vamos a trabajar con estas dos musasillas entonces vamos a empezar con esta con la que está adentro y vamos a tomar la misma secuencia un cristal o sencillo como pueden ver vamos a hacer la musasilla y lo sale de este lado dentro hacia la musasilla y ya formamos prácticamente una L y si lo ponemos aquí formamos una L Bien, vamos a recorrer este cristal y esta moza silla y como les comentaba, vamos a trabajar con esta moza silla que está afuera. ¿La pueden ver? Aquí. Bien. Tomamos la misma secuencia. Cristal. Moza silla, cristal. Moza silla. La misma secuencia. Entramos. El lado contrario sale hielo de este lado. Ok. Bien. Ahora, entramos y nos quedamos en esta. Vamos a trabajar en la moza silla que está dentro. Recuerden de repasarlo, de seguir los pasos y de seguir viendo nuestro video hasta el final. Bien. La misma secuencia. Ahora, vamos a subir. Lo colocamos en la moza silla que está afuera. Miren, si pueden ver, miren. Vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver. Miren ya lo que nos falta. Bien. Vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver. Bien. Es muy fácil de hacer. Entonces. Nos quedamos en la moza silla que está afuera. Tomamos la misma secuencia. Cristal. Moza silla. Cristal. Moza silla. Y cristal. Así. Ahora, nos vamos a dirigir a la que está dentro. Así. Y aquí vamos a hacer nuestra última secuencia. Vamos a subir. Y aquí vamos a hacer nuestra segunda secuencia. Vamos a subir. Y nos vamos a detener en esta moza silla que está justamente fuera. Ahora, vamos a apretar un poquito de atención. Aquí ya finalizamos, vamos a finalizar para cerrar. Miren, vamos a agarrar nuestro hilo que está por aquí abajo, para que no se vea dónde está. Ahora, miren, queda así, por favor, que no se confundan. Estos dos cristales tienen que quedar de frente, por ejemplo, estos dos que están aquí, tienen que quedar de frente. Justamente también las moza sillas tienen que quedar de frente cuando ustedes vayan a terminar. Miren aquí dónde estamos. Ahora, recuerden que yo no he repasado, pero ustedes sí tienen que repasar. Ahora, yo voy a cortar ese suceso de hilo que está aquí, para que ustedes no se confundan. Bien. Y vamos a tomar un cristal. Miren aquí dónde está. Vamos a entrar en esta moza silla. Como pueden ver, miren aquí dónde está. Ahora vamos a tomar un cristal. Una moza silla y un cristal. Un cristal. Así. Tomaremos otra moza silla y un cristal. Así de esta forma. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver por dónde tienen que entrar. Y vamos a entrar por esta moza silla que está aquí. Y entramos al cristal moza silla. Y salimos de esta forma. Aquí están los picos que hemos hecho anteriormente. Ahora, esto lo vamos a repasar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Mira! 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 Vamos a entrar al cristal, de esta forma, y vamos a tomar 5 mozacillas de la número 11. Entonces, tomamos nuestra gota, de esta forma, tomando otra mozacilla, entrando y no paramos en una de las mozacillas, así. Vamos a la, y vemos que, y vamos a ver que nuestro hilo sale de este lado, el hilo inicial por donde entramos. Aquí estamos, entonces vamos a tomar 4 mozacillas, vamos a entrar otra vez hacia el cristal, y no tiene que quedar algo así. Bien, recuerden que esto tienen que repasarlo, ahora, yo voy a recorrer los cristales y las mozacillas que hemos puesto anteriormente, y nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba de uno de los picos, por ejemplo, Mi bote está aquí, yo me voy a dirigir a esa parte que está arriba. Recuerden entrar por las mozacillas, los cristales, y ocultar su hilo, para que tengan una buena, una bonita terminación. Voy a tomar 5 mozacillas, voy a abrazar mi cristal, de esta forma, así. Y esto, vamos a repasar esas 5 mozacillas que hemos puesto. Bueno chicas, y chicos, yo espero que este video les haya gustado, que nos regalen un like, activen la campanita de notificación, se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y compartan nuestro video, porque así nuestro canal sigue creciendo. Bien. A esto ya ha terminado. Vamos a hacerle un pequeño nudito aquí, en esta parte. También pueden recoger 2 mozacillas más, y hacer otro pequeño nudito. En el otro extremo. También pueden pasar, hacia el otro lado, y terminar de asegurar su trabajo. Bien, de esta forma. Bueno chicas, y chicos, nos vemos hasta otra entrega de El Rincón de Rosy, que les queda a todas, y a todos. Gracias por estar ahí. Recuerden que no pueden seguir en todas las redes, como El Rincón de Rosy. Aquí estoy terminando de colocar, nuestro enganche, y eso es un regalito muy práctico, que ahora se acerca la fecha de San Valentín, podemos regalar, miren, lo podemos hacer con nuestras propias manos, y hacer este, y regalar este hermoso detalle. Miren que bonito. Bueno chicas, si chico, si les quieres. Miren, 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 ¡Gracias!